Durante la sesión municipal del martes 26 de mayo en Pérez Celedón, el presidente David Araya indicó que en ese plazo es el que tendrán ahora para presentar toda la documentación respectiva. Araya indicó que una vez que finalice cada mes, los regidores y síndicos que tienen que cobrar los viáticos tienen cinco días. Quiero que lo tengan claro todos los regidores y síndicos, tienen tiempo una vez que finaliza la última sesión del mes hasta el quinto día hábil, bueno hasta el quinto día natural, creo que es verdad, hábil, después de que finaliza el mes para hacer su liquidación. Esta decisión fue tomada con el objetivo de organizar la información recibida y que se haga la cancelación respectiva. Si es una forma normal, más bien demasiado simple de realizar esas liquidaciones, en una institución pública generalmente es una vez que usted gozó del viático, tiene cuatro días, si en esos cuatro días no lo presentó lo perdió. Aquí nosotros damos tiempo hasta final de mes para hacer todas las liquidaciones del mes juntas, pero resulta que hay gente que las está presentando con 10, 15 hasta un mes de atraso. El presidente municipal dijo además que quienes no lo presenten en ese tiempo no tendrán derecho a cobrarlos. Las señoritas secretarias tienen la instrucción de que si no se presentan dentro del quinto día hábil, después de que inicie el mes, no se les van a tramitar los viáticos.